bienvenidos a una nueva aventura la cual dará comienzo en uno de los grandes clásicos de playstation y el juego que llevará a cabo nuestra aventura es sony computer entertainment américa presenta cast bandicoot el cual hace la nueva serie para el canal y aquí una nueva introducción este es un laboratorio aquí está el neocórtex nitros y córtex guau está haciendo experimentos con con un bandicoot y este experimento se escapó pero ahora van a poner a la ñarita nos vemos la próxima